muy buena gente les saluda rohan y estamos aquí con la siguiente misión de far cry 5 en la cual dice ve a la granja de cerdo de buksu entonces sabe tengo que decir que prácticamente los capítulos el capítulo anterior estuvo bastante pesadito es un juego que tiene demasiadas cosas o sea tiene misiones secundarias y este tipo de historias entonces al final hace que se vea como aburrido si uno se pone a hacer todo ese tipo de cosas si realmente entra en la historia pues se aburre uno mucho antes ahora una vez se pase a juego pues es normal que de pronto entre uno como en su modo de misiones secundarias y terminar el juego 100% pero eso es otra historia totalmente distinta bien ahora puedo farmear ese camión vamos a ver bien que tienen aquí? uy esto que es? por favor no pero no te lances allá arriba hombre sino que esto es una pero no puedo cogerla? mirad mirad que arma esta no la puedo coger lanza llamas o que es esto? que mal me han engañado pues nada sigamos bien con nuestra misión me lo vuelvo y lo piso pues de acaso esta se revive mestigo zombie jeje lo único son como los paisajes y todo este tipo de cosas allí hay rehenes para liberar que eso también te va sumando y te va generando cosas no? puntos de habilidad y no sé que otras cosas ahí creo que este juego está muy muy complejo tiene muchas cosas pero realmente lo importante es para mí la misión de historias es como lo más interesante de todo estoy a punto de llegar y me noto por aquí muy pronto tendré que hacer algún tipo de cruce a ver a ver pues si tengo dos opciones o atravesarme todo el bosque o ser un civilizado que cuento estamos por aquí por hacer una 4i por favor por favor agente aquí el pastor Jerome ten cuidado si pasas por la granja de cerdos Woodson los sectarios matarán a los rehenes si te ven tienes que atacar con sigilo es la única forma de mantenerlos con vida ya empezamos con la misión de sigilo pues nada si toca con sigilo toca con sigilo no tengo las flechas sino me hubiera sido también bastante interesante matarlos con las flechas a ver a ver lo primero que voy a hacer es marcar los objetivos a ver 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 cuando vean como habéis acabado los demás pecadores sabrán cuál es su sitio junto al padre a ver a ver a ver a ver quién es a por ti exactamente o sea yo no pero es que no me están dando la oportunidad para eliminarlos y darte y darte y darte vamos 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 estoy en modo sigilo gente estoy en modo sigilo si queréis la solución de si requiere matarte toma hay muchos más todavía por aquí bueno ya han caído los primeros ahora falta que caigan los siguientes y a ver qué tal va esto creo que ahí dentro hay uno hay que tener cuidado venga vamos 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 espero que vigilar a esta gente valga la pena va a estar complicado eh ya está bien joder hombre vamos 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 va a contratar varios aquí que pasa me muevo borro Hay que lanzó algo Creo que me marca ahí Bueno, bien, buen samaritano completado ¿Ahora qué otra misión hay? Agente, soy Mirimei de Folsen Solo quería decirte que lo estás haciendo de lujo Pero los edenistas no son de los que se quedan parados Surgándose la nariz Si atacamos, ellos responderán con más fuerza John va a enviar todo lo que tenga para pararte Helicópteros, convoyes armados ¡Mierda! Incluso a los elegidos Los soldados de élite de la secta Son peligrosos, agente No bajes la guardia Has protegido al agente frente a esos desgraciados Y ahora podemos contraatacar con la fuerza que nos da Dios Todopoderoso Su lanzarse de personas se une a la resistencia para hacer justicia En cuanto a quién van a seguir Solo puede ser a ti Pues estupendo Uy, esto que fue Nuevas armas y todas las cosas A ver Bueno Yo lo que me voy es al mapa La siguiente misión A ver Entonces Pastor Jeremy Que ya lo completé Convoy Esto prácticamente es una misión secundaria Da dinero Y esto es una misión de historia Si esto se me está Reuniendo todas las misiones Por Dios Mirar esto Igual que aquí Esto es otra misión de historia Pues me voy con este El rebaño disperso Completado Vamos a la siguiente misión Esto es como un boy Hijo Hijo Hostia puta Has cabreado a Jacob Lo que no está escrito Va a atacarte con todo lo que tenga No bajes la guardia Cach cambio Se han marcado Es tiempo de cazar agentes No lo matéis Fusat Para este gozo A ver donde disparáis Con un solo disparo basta Preparaos para luchar Corre si quieres Que crees que voy a hacer Si no escurre Y que eso de la bala de no se que Que no escape Uy Dispararle balas de gozo Lo que son esas balas de gozo O lo que sea esa mierda Ahí está el agente Que paso Bien si Han matado Si prácticamente están No No parece gran cosa No nos corresponde juzgar La purificación es esta noche Llévalo hasta el agua Debemos iniciar El pasado Debemos revelar Nuestros pecados Debemos Expiarnos Solo así Conoceremos La luz de Dios Y cruzaremos Su puerta Hacia el Edén Este no No es tan unido ¿Te burlas de la purificación? No Debes amarnos John No dejes que el pecado Te lo impida Tráeme ese A pesar de lo que has hecho Aún puedes salvarte No estás aquí por accidente O casualidad Estás aquí por la gracia de Dios Te ha dado un don Ahora lo único que queda Es saber si lo aceptarás O lo rechazarás Debe alcanzar la expiación O la puerta del Edén Se cerrará para ti John Sí, Joseph Confesarás Todos los pecados que hayas cometido No importa si son pequeños O insignificantes Te los voy a sacar A ver si te mereces la expiación Si confesamos Si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No Solo lo empeorarás ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor No es tal Confesaréis los pecados a gritos Después los llevaréis en la piel Hasta que Yo nos los arranque Es algo hermoso A putos santitos Bueno Cuando el Señor Dios Te haré En la tierra Te vas a tomar Y ahora Yo me he expulsado En el alma de ti Con muchas naciones Debes caerlas por entero A la destrucción Ni mostrarles ningún favor Sígueme No hemos pasado por tanto Para perderte ahora La purificación Misión de la historia Prácticamente como que Tenía que caer yo Con ese convoy Este seguiré ¿Qué más? Que te empiezas Por tu cuerpo Por Dios Bueno Ahora sí señores Que no te den Hombre Voy a intentar Flanquearlos ¡Vamos! ¡Vamos! Asegura el punto de control le doy en otro momento por Joseph, pues mira esto ya está bien volviendo, ¿no? pasa colega ven aquí tengo un plan sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo menos mal que el señor me guió por el buen camino te hemos recuperado, pero queda gente que necesita nuestra ayuda la secta está trasladando al resto de presos más adelante, también tienen a Merle se acaba el tiempo, coge lo que puedas y sálvalos yo avisaré a nuestra gente, los necesitamos para poder sacar esto adelante pues ya está pero bueno a ver vamos a ver primero mi familia el mortero señores tiene que haber otro camino porque si no ahí va, ahí va el mortero, ahí va tiene que haber cogido el rifle de Franco por haberle metido la paliza lo van a ver ahí está adiós mortero bien, 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 bien como siempre dinamita pronto llegarán pronto llegarán más santitos usa el mortero pero si creo a ver hijo 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 que me están dando por detrás usa el mortero pero defiéndeme por dios usa el mortero usa el mortero agente hemos enviado un helicóptero para recogerte aguanta hasta que llegue los patitos nos tienen a todos acojonados es un punto a su favor no veo nada vamos vamos ay elema vamos ayúden allá voy que toma pero para el puñetazo vamos 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 creo que no hay puñetazo, va a matarme que suena, si señor ahí va el gancho vámonos vámonos los paisajes, los paisajes gente quédate con Merle hasta llegar a la ubicación ahora ya sabes a qué nos enfrentamos nos retienen contra nuestra voluntad agente, sé que estás buscando a tu compañera pero Fall Send es sólo una parte de toda la comunidad que necesita nuestra ayuda cuando seamos lo bastante fuertes liberaremos a todos los prisioneros te lo prometo pues ya está por lo menos estas misiones están siendo más interesantes realmente creen que nos están salvando si señores si señores la purificación así que agradecerte la gente necesito caminar un poco me reuniré con la resistencia ¿qué hay? te aseguro que lucharé hasta que el puto John sí, esté en guardo yo creo que por lo menos este estuvo más interesante que todos los otros que yo he visto hasta el momento gracias por ayudarnos en Fall Send Virgen Santísima el Pastor Jerome nos llamó para saber si habíais regresado a salvo a ver, ¿qué nos dicen? creo que os protege demasiado seguro que lo habríais conseguido sin ayuda entre Merle bueno pues vamos a ver qué más hay aquí de misiones uff, mirad dónde estoy prácticamente Fall End la próxima misión Pastor Jerome el enviudador el enviudador eso también de las misiones que también hay y tirando más de acá la cárcel del condado de Hub me llamo Jeff me llamo Jeff pues mira convoy armado aquí fue donde me encontré el bendito convoy y prácticamente me dieron ahí casa así que pues nada ya hicimos lo que fue la misión de purificación así que gente pues esto es todo por el momento ya nos vemos en aproximada que no sé ni cuál va a ser porque esto nos lleva como un orden esto no es como el producto como una historia muy lineal por lo que yo veo aquí es como un mundo más libre y escoge la misión que según convenga no lo sé es según como lo veo yo lógicamente pues en esta zona todo esto me irá llevando hasta hasta dominar lo que es esta región y ya podría seguir avanzando a las siguientes regiones así que siendo todo por el momento me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao gente